una pregunta por ahí donde rienden apartamento por aquí donde hay una barbería sino que me mudé por aquí por el barrio de la carrera 47 de 45 5 46 buenas nenas tienes chance amigos mira esto mira que te vas a sucar toma discúlpame ah ahora cuando me vas a hacer otro yo ah para que te pasó a la ley a la ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir recuecer con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, compa. Bueno, mi hermano, ¿todo bien? Una preguntita por aquí, dónde queda una barbería, sino que me mudé de nuevo por aquí, por el barrio o alguna barbería. Mi hermano, te pasaste, yo se cruce a la carretera que al cual cayó un... ¡Ey! 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 ¡Compas llega! ¡Eh! ¡Llega! ¡Es una broma! ¡Es una broma hermano! ¡Discúrpame! ¡A la cámara! ¡Todo bien! ¡Lleva! ¡El macintato! Buenas compas. ¿Todo bien? Una preguntita hermano. ¿Han de quedar la carrera 47 del Nuevo Paraíso? 45, 46... ¡Lleva! 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 ¡Todo bien! ¡Es una broma! ¡Jajaja! Buenas compas. ¿Todo bien hermano? Díamelo compas. Una preguntita por ahí. ¿Dónde rienden apartamentos por aquí? Ya hermano, si no, pero la petición va a tener la casa esa que está ahí. ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Ay, no! ¡ wanted! ¡ELvaut! ¡Lleva! ¡Qué, boîte? ¡Hab right! ¡Que rush! ¡Habe, cabren, huns! ¡ lender, duro! ¡Ya demos! ¡A la cámara! ¡Em weekly algunos me puedes ponerle la cámara. Y... ... ... ¡Suscríbete al canal!